Alistar, sin duda alguna hemos visto este gran toro en el juego, a veces sacándonos de quicio o muchas veces protegiendo nuestras espaldas, pero ¿quién es Alistar? Alistar nació y creció en una aldea ubicada en la Gran Barrera, la Gran Barrera es una extensión de montañas en la cual también se encuentra el Monte Targón, esta aldea se caracterizaba por ser una aldea de puros minotauros, él era el mejor guerrero de su aldea. La Gran Barrera era foco en muchas batallas, pero Alistar y sus compañeros siempre defendían a su aldea de cualquier peligro de Valorant, pero no fue hasta la llegada del Imperio Noxiano, en la que Cairon Darwil, hijo de en aquel entonces emperador de Noxus, Boram Darwil, mediante una estrategia sacó a Alistar de su aldea, sabiendo la fortaleza de éste, ahí entraron a atacar al hogar de Alistar. Alistar al regresar encontró a su aldea en llamas y su familia asesinada, furioso por esto atacó y venció a todo un escuadrón que era de los mejores de Noxus y masacró a cientos más, pero llegaron unos hechiceros noxianos y solo con esto lograron contener a Alistar. Llevado encadenado a Noxus, lo obligaron a convertirse en gladiador en un espectáculo noxiano llamado La Carnasa, en la que combatía en cientos de peleas para entretenimiento del pueblo noxiano. Alistar en su tiempo en Noxus se corrompió, tenía furia todo el tiempo, se hubiera vuelto loco si no fuera por Aelia, una joven sirviente con la que entabló una amistad. Alistar y Aelia por mucho tiempo estuvieron planeando un escape, un plan brillante que resultó exitoso, pero cuando Alistar fue libre no se ocultó o no quiso escapar de su pasado, sino que su plan de venganza seguía en pie, y así Alistar se convirtió en un símbolo y en un defensor de cualquier víctima del imperio noxiano. Sin duda alguna, Alistar me gusta mucho tanto el campeón como su historia, nos muestra una historia de mucho valor y mucho coraje, y el campeón a mi siempre me ha gustado mucho. Dime, ¿qué opinas de Alistar? ¿Es de tus personajes favoritos? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.